Gracias Mr. Geek 5.350 para los combatientes Muy bien Hoy definimos Oye ya se me quitó la risa Escúchame No, es que sí A ver A ver, Cata Vamos perdiendo ¿Tú qué le podrías decir A los combatientes? ¿Que hagan qué el día de hoy? Que se esfuercen Y que hagan lo mejor de ustedes Hoy día viernes Tenemos una visita Una visita Espectacular Los combatientes han traído su cabal He traído a Catalina Que está aquí con nosotros Por supuesto Y ella nos acaba de decir ¿A quién reconoce ella como su capitán? ¿Quién es tu capitán? Rafael ¿Qué cosa? Me muero Catalina, yo no entiendo una cosa A ver, Cata Catalina, escúchame Ven, ven Escúchame Cuéntame ¿Qué día ¿Qué día naciste tú? 14 de noviembre Mi cumpleaños Igualito que yo Increíble 14 de noviembre ¿Viste? Aquí dice pobrecita Es increíble El 14 de noviembre Eso quiere decir Que tú deberías estar A todos los guerreros Catalina O sea Está bien que tu mamá Sea combatiente Pero tú eres 14 de noviembre Es escorpión Ven con nosotros Cata No, sí De hecho No, dice No quiere Su cabra Pacundo No quiere Por favor No quiere No quiere No quiere También Y no solamente eso No solamente eso Sino que tú Encima Ha nacido A días A días Del día Que nació Mi hijo O sea ¿Qué es eso? Los dos Acuarianos Increíble Increíble Bueno Vamos a pedir el puntaje Puntaje Ya mucho Ja, ja, ja Vamos Se viene la competencia buena Porque ahorita me van a quitar La conducción del programa 1850 Gracias Mr. G 1450 para los combatientes Hoy definimos Oye Ya se me quitó la risa Escúchame No, es que sí A ver A ver Cata Vamos perdiendo ¿Tú qué le podrías decir A los combatientes? Que hagan qué El día de hoy Que se esfuercen Y que hagan lo mejor De usted Ya Y Cata Unas palabras Para los guerreros Por favor Acuérden que somos Del mismo día Unas palabras Lo único que le voy a decir Es Que pierda ¡Vamos! ¡Oye! ¿Cómo puede ser posible? Empezamos con el primer juego ¿Qué cosa es? Y eso se llama Ratoneras Invertidas ¡Vamos! Quiero tener así Gracias por ver el video.